Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Jaime Guzmán delgado Epic Manager Chip y en esta capacitación de AVEBA Everything E3T totalmente en español para todos ustedes, en esta oportunidad seleccionaremos o veremos algo de escalera, pasamanos y rieles dentro de AVEBA Everything E3T versión 2.1 seleccionaremos dentro del navegador de proyecto y realizaremos el building incorporado en el espacio de trabajo donde seleccionaremos adecuadamente la disciplina de estructura y lo ubicaremos en la pestaña de stairs, ladders and handrail en español sería escaleras, rieles o pasamanos y entre otros si nos dirigimos a programa veremos que ya tendremos cargada alguna estructura que ustedes hayan creado o la que trae RUM consigo AVEBA dentro de su programa ejemplo, que también veremos la creación de los mismos en próximos tutoriales les pido la paciencia del caso, ya que veremos todo a continuacion paso a paso de como construir todas estas edificaciones en AVEBA Everything para todos ustedes ya conformada o ya hemos visto en otros tutoriales que si nosotros debemos situar una área en especial cuando creamos un proyecto ya sea de piping o eléctrico o de equipos únicamente después es solamente llegar y arrastrar sobre el proyecto en esta oportunidad ya tenemos para avanzar y demorar un poco toda la explicación para ello y continuando con el ejemplo que le estoy demostrando o lo estoy demostrando para este ejercicio utilizaremos una escala tipo de mano o RAM ladder la cual citaremos en la parte exterior del edificio para ello vamos a primeramente a situarnos en el apartado de estructuras o en la especialidad para que se nos genere las herramientas adecuadas nos vamos a visitar en la pestaña de terla de San Jambres en donde vamos a pinchar en este sector notese que antes de pinchar vamos a ver que tenemos posicionada una escalera o una escala hacia el siguiente nivel apropiada para este ejercicio y de acuerdo a las indicaciones que por proyecto o por recomendaciones de seguridad son normales y la que ustedes también pueden encarnatizar también a través del tel recuerden siempre que los programas pin nos ayudan a que todo el equipo sea colaborativo no es que cuando se solamente los pensionistas también quieren adecuarse a estos medios de visualización para ejecutar sus charlas respectivas en conformidad al proyecto o complejidad que este tenga todos tenemos buenos tiempos y tecnología y usar las herramientas apropiadas para este ejercicio tanto luego es que diseñan el proyecto in situ con todas las especialidades más los involucrados para ejecutar el proyecto adecuadamente y que todos lleguemos sanos y salvos a nuestras casas pues bien vamos a centrarnos adentro del espacio de trabajo en donde vamos a seleccionar algunos elementos y con un clic derecho vamos a modarlas para situar este elemento dentro de vamos a... notese que siempre y en pasos anteriores si volvemos un poco atras o visualizamos vamos a seleccionar vamos a seleccionar y con un control vamos a seleccionar todos los elementos que ustedes estimen y con un clic derecho van a seleccionar la opción de remover para que sea visual activo y crear las secciones también como todos los programas BIMI clicamos a la visual y correspondiente a anotaciones automáticas que también conlleva controlando para la explicación seleccionaremos la nombrativa e ISO y colocaremos un nombre específico pinchando a un costado seleccionaremos y obtendremos un autonombrado escribiremos una descripción de referencia en tipo seleccionando from exit colocamos a 90 grados con un right side edge o bisagra lateral derecho luego de haber seleccionado nuestro escalativo para esta seccion o esta seccion de aca veremos que tendremos alguna seleccion por ejemplo vamos a tener que utilizar alguna norma ya que todo programas BIMI tiene incorporado una norma incluida en base a todos los elementos que nosotros involucriamos dentro del proyecto le vamos a colocar un autonombrado o le podemos colocar un nombre especifico lo que ustedes deseen mas la descripcion que ustedes describan vamos a tener un autonombrado para esta seccion siempre siempre tengan en cuenta dentro del navegador del proyecto que se encuentra a un costado izquierdo deben seleccionar apropiadamente tanto ya sea para estructura el área o el lugar donde se posiciona la edificacion y recien aplicar todo el espacio escala exterior acceso por ejemplo que sea la parte frontal left o algún lado que ustedes estimen y también a 90 grados o lo que estimen si es que la superficie se encuentra en tirina en esta oportunidad se encuentra totalmente recta a 90 que también la pueden ajustar en caso que esta tenga una pendiente las dimensiones de ancho también y las otras opciones que también pueden ser ajustadas vamos a ver y continuando con el ejercicio que les tengo a continuacion en la siguiente ventana procederemos en el top en donde para identificar el primer posicionamiento luego en el siguiente para la perspectiva básica por ejemplo luego de ello y habiendo seleccionado o configurado las primeras opciones tenemos esta opción de next en donde next vamos a pinchar en el elemento donde va a ser ciclado por ejemplo en esta parte noten que tenemos tanto este punto como este otro en donde vamos a aplicar nuestro o donde va a llegar la escala nuevamente después en la siguiente vamos a seleccionar la base que puede ser esta y atendemos algo así contrarian con la explicacion al generar la posicion respectiva la escalera se generara tened en cuenta que de acuerdo a la normativa se interceptara solo hasta cierta altura de no ser asi le arrojara una alerta que las alturas no son apropiadas porque si nosotros por ejemplo ehh al seleccionar esta escala o vamos a cancelar si nosotros seleccionamos esta escala esta a una altura que no es recomendada por ejemplo vamos a volver a pinchar vamos a seleccionar la ISO todo normalmente un auto nombrado una descriccion todo como teniamos anteriormente y si pinchamos por ejemplo esta altura le termino que es la otra dice que le puede reemplazar no vamos a decir que no y la siguiente vamos a volver a pinchar vamos a volver a pinchar vamos a volver a pinchar tenemos el top después la siguiente y nos dice que hay una nos arroja una alerta porque es por normativa nos pide que sea menos de doce mil metros no mucho o doce metros por lo tanto vamos a tener que ejemplificar solamente hasta esta altura quizás solamente hasta este nivel o hasta este otro ustedes tienen que ir en la cual la normativa que tienen y por seguridad también está con los suyos bueno tienen que aplicarlo igual vamos a aplicar cuando está nombrado siguiendo bueno en el ejemplo anterior ya hemos visto que si superamos la la actitud o altura recomendada para posicionar ciertos elementos solamente debemos ajustarnos a la normativa solamente ahora vamos a ejemplificar de acuerdo a la escalera que debemos ubicar en esta posición por ejemplo la puerta de su normativa algún otro nombrado que ustedes también pueden modificar y la posición que esta puede tener también haremos next in chart sobre la altura o en la altura recomendada más la posición de base para que se crea de igual forma continuando con el ejercicio que les tengo a continuación otra de las herramientas son las de posicionamiento en uno u otro sentido también a su vez podremos referenciar algún tipo de desfase o offset también donde podremos situar la coordenada o mejor ubicación de respectiva o de la respectiva escala no debe estar completos los datos solo pulsaremos en view the ladder para completar la operación porque para completar esta operación tenemos esta opción de offset ya que sea tenemos esta opción de x tanto en más como en menos por ejemplo si nosotros quisiéramos ajustar un poco hacia al más tenemos que darle un poco a 50 o mucho entonces vamos a volver atrás a 50 y vamos a pinchar sobre la posición que nosotros deseamos o incluso un poco menos volvemos a seleccionar dando un clic como verán que está ajustándose a todos los parámetros que nosotros les estamos dando vamos a seleccionar también hasta que se ajuste también de igual forma hasta que le quede a una posición que no nos estimamos siempre nos parece que tenemos toda la perspectiva para posicionar en donde debería estar realmente pues bien solamente nos queda aunque o a pesar que ustedes a pesar de que le podemos dar esta el desfase de forma normal también pueden dárselo desde acá abajo en esta opción que también pueden ser ajustadas solamente nos resta crear un building runner le damos ok y ya tendremos que crear esta descarga en esta opción van colocando una alerta pero es quizás porque estamos bastante rato ejecutando algunos programas pero disculpa del caso y volvemos a seguir pues bien luego de haber solucionado la partida le doy la disculpa del caso ya que los programas tendrán a cerrarse de vez en cuando a partir de todo el trabajo que habíamos estado realizando de todas formas solamente apretamos como lo dejamos las últimas el building runner ladder y ya tenemos la o el ejercicio de demostración para todos ustedes en aviva everything e3d versión 2.1 para finalizar otra herramienta son las de posicionamiento como la hemos visto que creamos los desfaces e incorporar tanto de medidas dentro del espacio de trabajo al finalizar al finalizar tendremos creada nuestra escalera de mano a la especialización recomendada que ustedes también pueden ajustar adecuadamente le doy las gracias por su extensión de parte de su amigo curador y prestación de servicios building information modeling para sus ciudadanos país soy Jaime un mal delegado de limaner chile en otra capacitación en aviva everything versión 2.1 totalmente en español para todos ustedes adecuadamente más por su suscripción y me gusta en comunidad pin revit navizunelg cordiales gracias por todo su apoyo y nos deben hacer la consulta respectiva a través de mi correo para su empresa o negocio y también la solución respectiva para la solución de proyectos en obra me despido nos veremos próximamente en el siguiente gracias por su atención para todos ustedes mis deseos cordiales nos veremos muy pronto muchas gracias